Atención, el, o la participante que continúa, que sigue dentro de la casa de Gran Hermano es... Gracias a la gente que me apoyó. Gracias. Rodrigo, se afaste de esta, ¿eh? Quedó todo entre Ezequiel y Mariana. Entre ustedes dos quedó. Ezequiel o Mariana. Uno de los dos se va por decisión de la gente. Y la gente decidió. Y lo que decidió es que quien debe abandonar la casa de Gran Hermano es... Ezequiel. Eze. Nos vemos en un ratito. Dale, ahí nos vemos. Vamos. Chau, chicos. Nos vemos. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Bueno, gente. ¡Vamos, machín! Espero que nos veamos. Chau, papá. Dale, papá. ¡Vámonos, papá! ¡Tan todos los gritos de afuera! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Chau, putón. Chau, bro. No, 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 no me veas mal en AM. ¿Eh? No, no me veas mal. Choré. 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 Cuidate. Cuidate, eh. Ahí, salga la última placa. Quedá tranquila, papá. Quedá tranquila. Chau, papá. Tranqui. Cuidate. No rompas la zona, ¿eh? No me meto, fue negro. No, 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 no. Chaco. No, papá. Te vamos afuera, ¿eh? No, 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 no. Cuidate. Cuidate, papá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Felicito, negra. Bueno. No, no, por todo. No, no, todavía. Por todo. Felicito, negra. Bueno. No me vas a arruinar. No me vas a arruinar. No, no, no puedo. ¿Por qué? No me vas a ver. No me vas a ver, Vic. ¿Por qué se la tienes? No me vas a arruinar. Sí, todo me vas a dar. No me vas a arruinar. No me vas a arruinar. Atención, por favor. Ezequiel. Sí. Con un gusto haberte tenido en esta casa. Seguramente nos veremos muy pronto. Dale, el gusto mío. Buena vida, amigo. Gracias, loco. Chau. Chau. Hora de partir. No sueles. Dale. No, no suelo. Sí, aléate. Sí. Está tranquila. Sí. Chicos, por favor, despidan a Ezequiel en el sector del alero. Vamos, Eze. No sueles. Dale. Está tranquila. Sí. Salud. Un abrazo de hoy. Nos vemos. Bueno, gente. Nos vemos. Nos vemos afuera, loco. Gracias. Gracias. Soledad. Chau. Bueno, gente. Los quiero. Gracias por todo. Gracias por todo. Para todos. Los quiero. Esto es para... Ven para caída.